Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Biscatonic y el tema de hoy es La princesa Eugenia no aceptará un título real para su bebé si la reina se lo ofrece Así es mis estrellas, la princesa Eugenia no aceptará un título real para su bebé si la reina se lo ofrece Porque es una maldición y quiere que su hijo tenga una vida normal Esto le dijo un amigo de la familia Vanity Fair La nieta de la reina de 30 años de edad y su esposo Jack Brooksbank de 34 Anunciaron el viernes que esperan el bebé a principios de 2021 Un amigo de la pareja ha revelado como los títulos no importan para la pareja Que criará al niño en su casa del palacio de Kensington y dijo que solo quieren un niño feliz y saludable En declaraciones a Katie Nichol de Vanity Fair, la fuente reveló Eugenia sabe que un título puede ser una maldición y una bendición Y ella y Jack quieren que su hijo viva una vida normal y eventualmente trabaje para ganarse la vida Las fuentes también revelaron que la pareja elegirá un nombre ordinario para su primogénito De acuerdo con las regulaciones de la casa de Windsor, el bebé de Eugenia no tendrá derecho automáticamente a ser llamado su alteza real Título el cual solo se extiende a los nietos de la monarca La fuente dijo que incluso si la reina ofreciera un título como obsequio No era algo que desearan Eugenia o Jack para su hijo A pesar de contar con títulos reales, la princesa Eugenia y su hermana, la princesa Beatriz No se consideran actualmente miembros de la realeza trabajadora Porque no realizan tareas a tiempo completo en nombre de la reina Las hermanas, que son novena y décima en la línea de sucesión al trono Tienen trabajos de tiempo completo y no reciben cheques de la subvención soberana El fondo respaldado por el gobierno que financia las funciones oficiales de la reina Isabel II La princesa Eugenia trabaja como directora de la galería Hauser & Wirth de Mayfair Y no recibe dinero de la reina Eugenia se graduó de la Universidad de Newcastle en septiembre de 2009 Después de estudiar literatura inglesa e historia del arte Después de completar sus estudios, Eugenia se mudó a Nueva York Para trabajar para la firma de subastas en línea Paddle 8 Antes de regresar a Londres en 2015 En la actualidad, ella y su hermana asisten a varios eventos reales al año Que incluyen, ocasionalmente, unirse a la reina en una de sus fiestas anuales En el jardín en el verano y hacer una aparición con otros miembros de la realeza en Trooping the Color Mientras tanto, Jack Brooksbank, quien es gerente europeo de la marca Casa Amigos Tequila Cofundado por George Clooney, no tiene un título o un tratamiento de su alteza real El hijo de Eugenia y Jack ocupará el puesto número 11 en el orden de sucesión Lo que significa que el hijo menor de la reina, el príncipe Eduardo Se deslizará hasta el puesto número 12 El bebé será el primer nieto del príncipe Andrew, de Andrés y Sara Ferguson Y será el noveno bisnieto de la reina y del duque de Edimburgo Al compartir la noticia en Instagram la semana pasada Eugenia escribió Jack y yo estamos muy emocionados por los pignicios del año 2021 Y mostró una fotografía de unas pantuflas para bebé Y también otra fotografía de ella y Jack sonriendo Se despide tu amigo Tony Biscatón y aquí te deseo un buen día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!